El Galáctico está aquí, el Cúquito, dueño, dueño, dueño Rosario. Cuál es el aplauso para recibir el Cúquito. Este DJ está fuerte, el fuerte, claro, claro, con ese ánimo increíble. Vamos a darle un aplauso para el DJ. El DJ fuerte y el chulo Jay. Ahí, con su papito tranquilo, chulo Jay, tranquilo, chulo Jay, tranquilo, chulo Jay, tranquilo, chulo, 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 chulo. Es fuerte, dime, señores, gracias, gracias, notromigante.com, para infectarme por el porte. No me digas que yo no me estaba escuchando. Lo que pasa es que tú sabes que tu micrófono hay que ponerle un efecto especial. Ok, no, entonces, chulo, 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 chulo. Ya lo dañaste. Oye, soy hermano. Dame un saludito a toda la gente que está en sintonía con los traficantes.com. Saludito, gracias a ustedes por invitarme aquí a su página, la número uno, la mejor, la chulería, donde están toda esta gente de los traficantes. Gracias, gracias, chulo, Jay, gracias a toda mi gente. Oye, de antemano un poquito. Antes de, toma este, chulo, chulo, ya, ¿cuál es? Ay, ay. Oye. Tando dos altos ahora. Pero era, ¿qué hay esto? Cucu, toma asiento, toma asiento. Vamos a tomar asiento para entrar en materia de una vez. Antes de entrar en materia, Cucuito, Toño, yo quiero agradecerte de parte de la familia de los traficantes.com, porque tú has sido y siempre, siempre has mantenido el nombre de nuestra asociación en alto en cada y una de tus presentaciones. Ese nombre, traficantes.com, está casi en todas las canciones cuando te presentas en vivo. Por lo cual, de parte de la familia traficantes, queremos darle un fuerte aplauso al Cucuito, para ese gran apoyo público que hay del Cucuito Toño. Gracias, gracias, gracias. Yo lo quiero mucho, lo quiero... Ah, pero mírame aquí. Lo quiero mucho, lo quiero mucho, porque siempre ustedes han estado conmigo de muchos años. Y siempre estoy con él, no tengo que jade. Y de verdad que gracias por el apoyo que me han brindado de tantos años. Desde que empezó la página hasta ahora, no puedo decir desde que empecé a mi carrera, sino desde que empezó la página, pues los traficantes me han estado apoyando. Gracias. Entonces, yo soy de ustedes también. Yo soy de ustedes también. Es una ayuda mutua, como decimos, Cucu. Vamos a entrar rápido ahí en materia de lo que se llama trabajo. Hemos sabido, ahí ya nos llegó una producción nueva que viene ahora de Toño. Hablamos un poco sobre eso, sobre qué viene en la producción nueva del Galáctico. Ya que el buquito siempre se mantiene innovando. Siempre viene con algo nuevo. ¿Qué viene por ahí, Cucu? Bueno, ahora mi representante, mi manager, Wilson Sánchez, ya está haciendo lo preparativo para salir el disco que sale en este mes. Ya sale el disco. Ya estoy así, ansioso, esperándolo. Estamos ya preparándolo. Son temas bailables, temas buenos, temas románticos, temas picardiosos, temas de toda clase. Un tema buenísimo. Incluye también un merengue rap. Incluye todo, 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 todo. Es buenísimo. Espero que les guste a todos mis fanáticos. Un saludito para todos mis fanaticadas que están en sintonía con los traficantes. Un saludito para todos. Oye, ¿qué? Me dice que viene con un rap también, ¿sabes? No, 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 no. Si no, hay un muchacho que... Un fishery, lo que llaman un fishery. Ya, 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 ya. ¿Qué es un fishery? Un fishery es cuando... Hablame en Dominicano. Una colaboración. hay una colaboración si tanta gente que está ahora mismo en Santo Amigo oyendo este programa y mirándolo y dicen un finchique es que hicimos un tema juntos un rapero y yo viene ahí en sorpresa o no lo vas a dar con Paula se llama la controladora la controladora no recuerdo el nombre del rapero ahora la controladora amor como la controladora